Yo francamente quería evitar hacer este video, pero lo tengo que hacer ante las declaraciones que hace Xochitl Galvez, en las que descalifica el trabajo que estamos haciendo un grupo de mexicanos para demostrar el fraude electoral del pasado 2 de junio. Sigamos consiguiendo información, pero lo que sí estuvimos de acuerdo es que con ese número de actas, que no es una muestra representativa, no es factible decir que ganamos la elección. O sea, yo no me atrevería a decirlo porque no es una muestra representativa. Soy respetuosa de lo que están haciendo, pero también, pues de repente, pues sí, que no me echen a la gente diciendo es que tú no defendiste. Quiero decir que un grupo de nosotros, yo no estaba incluido, pero fueron a ver a Xochitl Galvez y le explicaron cómo en los distritos y en las casillas más despobladas de la República Mexicana se inyectaron votos y cómo después de este resultado hubo actas que tuvieron más votos que ciudadanos y estas actas se clonaron y se multiplicaron en toda la República Mexicana. Y esto pone una inconsistencia en la que, según el INE, votó el 61% del padrón electoral y nosotros descubrimos que en realidad votó el 70.1%. Esto quiere decir que hay 8 millones 900 mil votos que andan perdidos en el espacio y que, bueno, no tan perdidos, fueron los que se utilizaron para justificar el triunfo de Claudia Sheinbaum. Se te explicó todo, Xochitl, incluso se te explicó cómo nosotros obtuvimos las actas y cómo estas actas son equilibradas en los 32 estados, no es cierto que nos falten estados y al mismo tiempo obtuvimos un mapa equilibrado de lugares en los diferentes niveles de poder adquisitivo que hay en la República Mexicana. Se te explicó absolutamente todo y lo niegas con una manera un tanto ligera y pienso que a lo mejor ni le entendiste porque dices que eres experta en tecnología y no sabes lo que es el algoritmo de Benford. Pero lo importante de todo esto es que sí ganaste legítimamente, incluso muchos diputados y senadores que hoy están ocupando curules y escaños no debieran de ocuparlos porque los ganaron otros que finalmente acabaron derrotados. Y si te arrebataron y les arrebataron el triunfo de manera injusta, aceptar la derrota sin luchar por la verdad puede enviar un mensaje muy equivocado a quienes confiaron en un movimiento de oposición. Aunque la decisión de no confrontar que has tomado puede ser que en realidad estés protegiendo a otros que se benefician con este fraude, pienso que se te olvida que lo que estamos haciendo es tratar de buscar justicia de manera digna y pacífica para que en el 2027 no haya otro fraude igual, en el 2030 no haya otro fraude igual, en el 2033, en el 2036 y así en los próximos años. Porque si no entendemos que fuimos brutalmente masacrados por un equipo de Morena que acabó con la democracia, que acabó con la república y que perpetuó un plan que hizo López Obrador para heredar el poder a las siguientes generaciones, incluidas la de su hijo, y que se quedó con el país, hoy me quedo pensando en lo que hablaba Víctor Hugo cuando escribió Los Miserables. Luego de la Revolución Francesa cayó otra vez Francia en la monarquía y hubo un movimiento después de la Revolución que convocó a la población y que cuando se hizo el movimiento para tratar de deponer a la monarquía los miserables fueron abandonados por la sociedad. Si tú eres uno de ellos, de estos que quedamos, que todavía estamos de pie, conscientes, tratando de encontrar a la democracia perdida, el próximo día primero de diciembre te esperamos. Es la marcha de los que quedamos. Es la marcha de los que quedamos. Marcharemos del Monumento a la Independencia al Zócalo y ahí daremos un informe para demostrarle a todos, los que ganaron y los que perdieron, que por cierto están en el poder, que estamos viviendo una trampa, estamos siendo parte de un fraude que nosotros, en nuestra conciencia, no nos permitirá dejar de luchar hasta que por lo menos demostremos a todos ustedes la verdad. Es nuestro único propósito. No queremos ni ser disruptivos, ni ser irresponsables, ni ser irrespetuosos. Pero sí, ante quienes nos quitamos el sombrero y saludamos con valor, es a México. Y ahí nadie nos va a callar. Primero de diciembre, 10 de la mañana, en la columna de la Independencia. Para los que quedamos.